bienvenidos bienvenidas amigos amigas un día más estamos en nuestra cita vamos a empezar tu lectura mi nombre es teresa pero antes de empezar la lectura quiero agradeceros todos vuestros comentarios y quiero agradeceros también el apoyo hacia el canal por seguirme muchas gracias vamos a hacer una canalización de los ángeles de la atlántida vamos a ver qué mensaje hay para ti en este momento quédate en silencio y yo te diría que te hagas una pregunta que pienses en esa pregunta que tú necesitas una respuesta o necesitas tener un poco de claridad bueno vamos a ver tu mensaje el arcángel rafael te dice el agua y el fuego son las fuerzas traídas por el oráculo para arrastrarte hacia el interior de la armonía que rafael desea para ti puede que hayas experimentado recientemente situaciones que evolucionaron más allá de tu potencial creativo y que ahora necesitan de purificación si es así utiliza estas firmes fuerzas elementales para limpiarlas empapando la sustancia en agua o quemando la idea en fuego ambas medidas liberan literalmente la energía hacia los elementos y así los transforma de negativos en positivos necesitamos estas fuerzas iniciadoras cuando pasamos de un estado importante a otro tal y como vemos en las ceremonias que utilizan fuego y agua uniéndose en la fe bueno pues este ha sido el mensaje que te ha querido transmitir el arcángel rafael y ahora vamos a comenzar por lectura vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos tienes el 3 el 2 de bastos el 7 de copas en la carta del loco puede que te vayas a lanzar a una aventura a una aventura profesional me refiero a una aventura de después poner un negocio lanzar una idea algún producto que quieres poner en venta y ahora mismo es una idea es una idea que tú tienes en tu cabeza y pero que llevas mucho tiempo detrás de ponerlo en marcha pero debes de empezar a hacer ya las acciones ya dar los pasos que te lleven a ver ese deseo cumplido porque es es como un sueño que tú tienes haberlo realizado pero si no emprende las acciones apropiadas se va a quedar en eso se va a quedar en un sueño que nunca vas a haber realizado así que persigue tus sueños y aunque la idea parezca un poco loca tú sigue tu intuición que tu intuición no te va no te va a engañar porque aquí este 2 de bastos te habla de éxito de que tú vas a lograr el éxito con eso que quieres emprender con eso nuevo que tú quieres hacer por lo tanto pide ayuda y de colaboración busca colaboradores que favorezcan el que tú puedas poner en marcha tus ideas pero es importante que te asocies con otras personas que intentes pues unir fuerzas o unir también ideas para que eso salga adelante de acuerdo vamos a continuar 10 de copas la carta del emperador la sota de bastos aquí nos están diciendo que viene una etapa donde tú vas a hacer una una evolución importante un avance importante en tu relación de pareja puede que en estos momentos la relación esté un poco parada o que tú percibas como que la relación no evoluciona no avanza que lleváis como mucho tiempo en el mismo sitio bueno pues esto nos viene a decir que la relación evoluciona que vais a pasar al siguiente nivel como digo yo al siguiente nivel se va a transformar en una relación de pareja formal y entraréis también en convivencia si ahora algunos que estáis en una relación no tenéis convivencia con 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 tu persona especial tu persona de interés pues vais a entrar en convivencia y habrá pues bastante bastante armonía aquí también es como que vais a vivir a otro sitio a un sitio donde hay mucho campo vais a vivir fuera de la ciudad os vais a vivir os vais a trasladar a otro sitio no vais a seguir viviendo en el mismo sitio donde actualmente estáis viviendo no puede que vayáis a una casa de campo o incluso vayáis a vivir con otros familiares pero no vais a seguir viviendo en el mismo sitio pero esto es muy positivo lógicamente hay un avance y una evolución importante dentro de la relación que parecía que parecía que estaba parada y que esto no iba a ningún sitio que no evolucionaba pues si la relación va va a evolucionar en cuestión de como te digo yo de cuatro meses verás esos esos cambios producirse la carta de la sota nos está diciendo que llegan noticias importantes importantes para ti puede que estés esperando que te que te llamen de algún sitio para darte una cita o bien una cita médica de un reconocimiento que te tiene que hacer una revisión y bueno en los próximos días pues tú vas a recibir esa cita algunos vais a veros en también en en un espacio como de cuatro meses vuestra vida o vuestra carrera profesional va a dar un vuelco importante algunos vais a ver en un puesto de dirección en un puesto relevante en un puesto de mando donde estáis vosotros mandando a otras personas lo que tienen que hacer por lo tanto es una una etapa muy gratificante porque viene ese cambio de posición digamos es un puesto de trabajo relevante y claro también tu economía también va a ser más relevante tu economía va a cambiar digamos que vas a tener unos ingresos bastante importantes muy importantes diría yo de acuerdo bueno vamos a a seguir con tu lectura tienes el 7 de bastos tiene la carta de la muerte y tienes la reina de oros tú vas a tener un enfrentamiento con una columna con varias personas varias personas te van a encrepar o es un hecho muy puntual que tú discutes con alguien o vas por algún sitio y te ves envuelto en una pelea o te ves envuelto en algún altercado que tú tienes un enfrentamiento con varias personas no solamente con una puede que sea en tu centro de trabajo porque aquí parece ser como que algunas personas te están reprochando lo que tú estás haciendo como que no les agrada lo que tú haces o lo que tú dices puede que tú tengas que mandar algunas personas hacer un trabajo y esas personas como que se revelan contigo porque no están de acuerdo o algo les pasa que tienen malestar y tienen mucho enfado y van a discutir contigo pero bastante discusión bastante fuerte bastante acalorada también a mí me están diciendo que tú puede que tengas una pequeña empresa un pequeño negocio y tengas algunos empleados que son un poco o desleales o son unos caras duras que no hacen tu trabajo o son un poco vagos y tienes que estar todo el día detrás de ellos para que hagan esto todo el día mandándoles para que hagan lo otro entonces llega un momento que tú ya no les vas a decir las cosas con buenas palabras te vas a cabrear te vas a enfadar vas a tener como una reunión con estas personas y les vas a tener pues ese enfrentamiento que va a ser un poco desagradable para todas las partes porque bueno cuando se tiene que llamar la atención a una persona porque su comportamiento no es el adecuado pues bueno surgen esos enfrentamientos y es una situación un poquito desagradable lo primero para ti porque enfrentarte con otras personas pues no no es agradable para nadie llegan cambios radicales vienen renovaciones importantes llega algo sólido a tu vida es una situación donde tú te vas a sentir fuerte te vas a sentir bien puede ser que sea con respecto a este logro que tú logras tener en tu puesto de trabajo y te vas a sentir con la seguridad de que estás en un puesto de trabajo que te ha dado seguridad puede que sea un trabajo un empleo público donde sabes que bueno pues que es un trabajo fijo seguro que nadie te puede despedir entonces aquí vienen unos cambios pero buenos importantes la carta de la muerte siempre nos trae renovación es la carta del renacimiento donde tú vas a florecer a renacer es como cambio de ciclo un cambio de etapa una etapa nueva que comienza que empieza va a ser mucho más positiva de la que has estado viviendo hasta ahora de acuerdo y también nos están hablando de dinero de ingreso de dinero este ingreso lógicamente viene porque hay un aumento en tus ingresos debido a este cambio a este ascenso que se va a producir en tu trabajo entonces tú vas a ver más dinero del que tenías anteriormente entonces estamos en un buen momento económico vamos a seguir vamos a ver as de oros rey de copas cinco de copas este as de oros nos dice que puede que te que empieces una aventura ya lo veíamos al principio y las cartas están como bastante correlacionadas unas contra venían lo veíamos al principio que ibas a empezar una aventura profesional y esta carta nos lo confirma nos confirma que tú vas a arrancar con ese proyecto y con mucho dinero o sea hay unas ganancias importantes te vas a ver con las manos manejando dinerito pero bastante bastante dinero vas a estar vas a estar manejando en muy poquito tiempo menos tiempo de lo que tú podrías pensar esto te va a transmitir también seguridad porque el dinero siempre nos da seguridad y es un dinero que no te va a costar mucho esfuerzo conseguirlo no es como otras veces que tenemos que trabajar duro que tenemos que trabajar muchas horas con mucho esfuerzo no 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 es un dinero que va a venir con facilidad que poquito que te muevas poquito que hagas el beneficio es muy grande es enorme algunos o algunas estáis pasando por un momento de tristeza un momento de amargura hay una relación que no se ha dado que nos está dando y no ves la posibilidad de que se puedan causar esta relación porque esta persona con la que tú estabas o con la que sigues en estos momentos porque alguno puede que todavía no hayas cortado la relación pero alguien se está distanciando de ti y se va a distanciar posiblemente sea por dos razones posiblemente que tu persona de interés o persona con la que ahora tienes una relación va a tener que marcharse fuera o por motivos de trabajo o por motivos familiares va a residir en otro país en otra ciudad y tú no tienes posibilidad de seguir a esta persona o de irte a vivir con esa persona porque tu situación no es la situación de la otra persona entonces aquí hay un distanciamiento un alejamiento que lo ves como muy insalvable porque la otra persona sí o sí se tiene que ir a residir a otro país a otra ciudad entonces tú tienes esa tristeza como que vas a sufrir la pérdida de tener a tu lado a esa persona otra es la situación es que esa persona decide marcharse porque no quiere continuar contigo no quiere seguir en la relación y esa persona bueno pues digamos que te va a dar un poco la espalda te va a abandonar si todavía no ha sucedido no ha llegado el momento por lo tanto pues va a producirse esta separación es un compromiso que se rompe que se termina por lo tanto afectivamente tú vas a quedarte muy tocado por esta separación porque además tú tenías tus expectativas tenías tus ilusiones te habías ilusionado con esta persona y tú tenías tus expectativas lógicamente en esta relación cosa que no se ha producido y eso también de alguna forma causa dolor bastante dolor algunos tenéis mucha conexión con algún familiar estabais muy unidos con alguien de la familia y ha habido algún problema y esa persona o estas personas te habían dado una palabra de que iban a hacer algo o te iban a ayudar en algo que te han dado una palabra que no se ha cumplido te has sentido traicionado traicionada entonces también sientes ese dolor por de alguna forma es un engaño es una traición bueno vamos a vamos a seguir vamos a continuar por aquí abundan mucho los oros por lo tanto nos estamos asegurando que vamos a tener bastante prosperidad te vas a recibir la ayuda de una persona alguien te va a ayudar o bien te ayuda para para que arranques un negocio y te te ayuda económicamente con dinero o te ayuda a hacer algún tipo de documentación de papeleo de documentos pero tienes el respaldo de alguien que colabora contigo y te va a prestar puntualmente esa ayuda este 4 de espada este 4 de espadas nos dice que posiblemente posiblemente estás descansando poco que necesitas dedicar más tiempo a tu descanso puede que estés trabajando demasiadas horas tengas varios trabajos y y y y tengas algo de estrés un poco de estrés y necesitas la recomendación es descanso aquí nos están hablando de que tienes que descansar o desconectar un poco tus pensamientos de tus problemas o del trabajo o de la relación que no lo quieras arreglar todo tú porque es imposible hay cosas que no están en tu mano poderlas solucionar poderlas cambiar o poderlas arreglar deja que el universo deja que dios actúe y siempre va a buscar la mejor de las salidas para cualquier problemática que podamos estar enfrentando no tengas duda de que el dinero no va a ser un problema en tu vida no no vas a tener falta de dinero vas a poder pagar todos tus pagos vas a estar al día de tus pagos no vas a tener ninguna factura atrasada porque llega el éxito económico vas a a lograr tus metas vas a lograr tus sueños vas a tener un futuro muy seguro muy próspero te vendrán momentos también de buena suerte en que se den los negocios o se dé cualquier tipo de 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 inversión que hagas lo que te propongas hacer va a ser un éxito se va a dar bien ahora también te tienes que tener cuidado con tu dinero porque si tú tienes la buena suerte el dinero no te va a llegar por por juegos de azar ni nada de todo eso pero se van a presentar acontecimientos de buena suerte que también te hace generar dinero no no la buena cuando hablamos de la buena suerte ya hablamos de que nos va a tocar la lotería no el dinero por donde menos llega es por la lotería pero sí que podemos tener golpes de buena suerte con respecto a un negocio en particular que 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 sea súper exitoso cualquier inversión a lo mejor haces una inversión que hoy compras por decirte algo no sé un terreno pero es que dentro de seis meses se ha multiplicado el valor de este terreno y lo vendes eso es buena suerte no es es tener buena suerte pues eso es lo que te va a ocurrir pero también te dice que tengas prudencia porque puede que te llegue alguien con un poquito falto de escrúpulos y quieran aprovecharse de ti puede haber un peligro de estafa alguien va a intentar estafarte con engaño con con artimañas pero vas a puedes inviertes a través de una persona que te va a hablar de algo que tú tienes que invertir desde luego es un engaño lo vas a perder entonces aquí te dicen la palabra es prudencia que seas prudente con y no te y no confíes en las personas que llegan y te dicen hoy es que yo estoy ganando millones por internet vale esa persona la persona que gana millones no lo cuentan los demás eso tenerlo muy claro la persona que está ganando dinero no viene para que tú también ganes tanto como él o como ella olvídate olvídate viene a decirte que inviertas tanto dinero porque esa persona se va a beneficiar de tu inversión pero no quiere decir que tú vayas a ganar pero bueno en resumidas cuentas una etapa maravillosa económicamente buena 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 continuamos con tu lectura tienes la carta de la justicia a ver a ver siguientes cartas tienes la carta de la torre la carta de la justicia y tienes la sota de espadas vale puede que te tengas que meter un pleito porque no te devuelven algo que es tu hijo pero este pleito se va a retrasar muchísimo esto esto va para largo esto para va para largo algunos estáis reclamando un tema de herencia otros de reclamando un tema de hijos sea lo que sea porque cada uno estaréis viviendo una situación completamente diferente la justicia va a tardar mucho en resolver y te va a complicar bastante vas a tener que estar presentando constantemente nuevos recursos nueva documentación un mareo te van a marear muchísimo lo que salga la resolución que salga no no es que salga en contra de ti no tampoco es que salga favorable es que va a salir que no te va a gustar el veredicto o no era o no es lo que tú esperas te vas a sentir como que la justicia no te ha apoyado que la justicia te ha dado la espalda vas a tener esa sensación entonces aquí tú vas a sentir como que algo se te derrumba en tu mundo como que no vas a conseguir algo que tenías expuesta a las esperanzas y que saliera a través de este juicio y vas a tener que cambiar un poco tus planes o tener que cambiar tus expectativas de vida algo tiene que cambiar o algo vas a tener que cambiar tú a raíz de esta sentencia de este juicio no porque salga como te he dicho que no sale a tu favor es que no sale como tú creías o como tú pensabas que se iba esto a resolver por lo tanto vas a tener que hacer algunos ajustes en tu vida y algunas cosas puede que a lo mejor este juicio lo cierres llegando a hacer algún algún tipo de acuerdo donde las dos partes os quedéis no a gusto sino más convencidas o más satisfechas pero esto es esto va a tardar mucho va a tardar muchísimo y si es cuestión de una herencia no te cuento porque se va a recurrir muchas veces y puede que sea un proceso hasta de años no hablamos ya de meses es que nos podemos ir a un proceso de años por eso sería conveniente cerrar algún tipo de acuerdo antes de llegar a juicio o antes de que se produzca la sentencia es mejor un mal acuerdo que un pleito ganado no olvides esta frase nunca por lo tanto a lo mejor tienes que que hacer no sé algún ajuste en tu vida posiblemente 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 es que estoy observando observando que posiblemente tú vayas a hacer unos cambios muy drásticos a raíz de este juicio de esta sentencia digamos que esta sentencia depende para ti el que tú hagas una cosa o te decidas hacer otra diferente puede que incluso a través de esta sentencia tú decidas marcharte a otro sitio a vivir a otra parte pero a vivir a un sitio que ya estuviste anteriormente vuelves vuelves a un sitio donde de donde tú te marchaste hace mucho tiempo ya te digo que vas a hacer cambios sobre la marcha pero cambios producidos por esta sentencia es muy importante para ti es muy importante vamos a continuar la carta del mago la carta del mago el diez de oros el as de espadas bueno 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 muy bien muy bien aquí este arcano mayor nos está diciendo que te va a rodear una magia especial la magia del infinito a ver tú tienes digamos los cuatro elementos a tu disposición para crear los milagros que tú quieras a tu alrededor fíjate lo que te he dicho tienes a tus guías a tus seres de luz y tienes a tus maestros a tus ancestros los tienes contigo háblales sobre todo a tus ancestros háblales pídeles háblales como si lo estuviera delante como si estuvieran aquí contigo pídeles háblales y pídeles enciéndele una vela y les hablas y les pides porque puedes crear tanta magia a tu alrededor que puedes construir la vida que tú quieras te está rodeando una magia muy especial una magia muy positiva de alta vibración que puedes crear hacer realidad todo lo que quieras así que aprovecha esa magia mira tienes el 10 de oros también te han salido te han salido muchísimos muchísimos oros te han salido más que más que ningún otro palo los que más te han salido los oros por lo tanto es lo que más peso tiene ahora mismo en esta lectura para ti es el dinero la economía la prosperidad la abundancia de eso vas a disfrutar de mucho dinero ahora otra cosa son las emociones los sentimientos aquí ha salido poquito amor vas a estar un poquito escaso en tus relaciones en el amor pero bueno todo se andará el tema dinero es muy importante porque nos da muchísima tranquilidad muchísima seguridad eso para empezar y bueno lo demás puede que llegue más adelante pero ahora la importancia de esta lectura nos la ha dado el dinero la economía el triunfo la prosperidad y este día de oro nos dice de disfrutar con muchísimo dinero dentro del hogar dentro de tu casa puede que tú no vivas solo ni sola o sea con tu pareja sino a mí me están diciendo que tú vives con hijos y vives con algún familiar que ya está un poco mayor y que tiene un poco de movilidad reducida y que vive con vosotros con la unidad familiar con la pareja y que os vais a beneficiar todos todos los de dentro de la casa dentro del hogar os vais a beneficiar de abundancia de dinero incluso vais a hacer reforma y vais a hacer cambios dentro de esa casa y también estos cambios pueden venir producidos por la poca movilidad que tiene esta persona y tengáis que adaptar algunas instalaciones de la casa para que esta persona digamos que tenga la vida un poquito más cómoda y inicio inicio de negocio inicio de negocio que es lo que trae dinero los negocios es lo que trae dinero si queremos abundancia si queremos prosperidad tiene que venir a través de un proyecto a través de un negocio un emprendimiento si se está trabajando a sueldo en una empresa para otras personas podremos vivir más o menos y ir pagando los servicios y pagando los gastos que se van originando pero vivir desde la opulencia vivir a lo grande de vivir con prosperidad solo lo traen los negocios así de claro y no quiero ser negativa pero la lotería es a muy poquitas personas las que les llega la suerte a través de una lotería pero el dinero que viene tan rápido así sin esperar que no se ha trabajado que no se ha luchado se va igual de rápido porque las personas no están preparadas para recibir ese dinero no saben hacer elecciones acertadas a la hora de invertir no suelen invertir no saben invertir por lo tanto ese dinero no llega a producir más dinero con ese dinero solo se hacen gastos solo gastos porque es comprarme esto comprarme lo otro comprarlo de más allá comprarme la mejor casa del mundo y eso no es una buena decisión comprarse la mejor casa del mundo por lo tanto el dinero que viene así por loterías se va igual de rápido y la persona queda en la misma situación que estaba antes de que le tocara la lotería o peor así que lo digo para que la gente siempre está como muy obsesionada que le toque la lotería porque solo ven esa salida pero no es de las mejores opciones también os lo quería decir bueno pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy espero que te haya podido aclarar alguna duda esa es mi intención muchas gracias por por seguirme muchas gracias por los comentarios no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido te envío toda clase de bendiciones deseo que tengas un día enormemente bendecido por la mano de Dios gracias